Hola amigos de Magic Markers, les habla Santiago desde la casa. Esto es un video en cuarentena. Para que se hagan una idea, hoy es 23 de marzo. El jueves pasado nos dieron la instrucción de que todos debemos quedarnos en la casa. O sea que todo el equipo de Magic Markers está cada uno encerrado en sus respectivos hogares. Y quiero contarles eso que significa para nosotros y para el canal de YouTube que ustedes siguen. Entonces lo primero es que como no podemos ir a la oficina, no tenemos acceso al estudio en donde normalmente producimos los videos. Tenemos unas mesas súper iluminadas en donde grabamos con la cámara y ponemos papeles, recortes, hacemos stop motion. Todo lo que normalmente ustedes ven se produce en un estudio y eso es algo que no tenemos en este momento. Entonces nos toca reinventarnos. Hemos estado en llamadas, en telellamadas, ¿no? Y aquí les puedo mostrar una foto. Y abriendo canales de Slack y tratando de entender cómo deberían ser los nuevos procesos para poder lograr que salgan videos hechos por distintas personas que ni siquiera se alcanzan a ver cara a cara, ¿no? Que el uno dibuja y el otro escanea, etcétera. Entonces la gran pregunta es ¿qué tipo de videos deberíamos estar haciendo? Porque curiosamente, así como estamos en crisis nosotros, está en crisis todo el mundo. Las distintas organizaciones que normalmente nos contratan para hacer explicaciones por encargo están en sus propios problemas y están congelando los proyectos. Y esto tiene un lado bueno y tiene un lado malo. El lado malo es que estamos en trayectoria de quiebra. O sea, si no cambia algo en el futuro cercano, no sé qué va a pasar con Magic Markers. Pero sí sabemos que nos vamos a quedar juntos, que no vamos a echar gente, que vamos a apoyarnos y vamos a tratar de sobrevivir a esta crisis. En ese sentido, hay dos favores que les puedo pedir. El uno es que si ustedes trabajan en alguna de las organizaciones que sí están activas en este contexto de crisis, que tienen mensajes urgentes que deben comunicar, o si conocen a alguien que trabaja en estas organizaciones, una recomendación nos ayudaría un montón. Díganles que trabajen con Magic Markers. Vamos a hacer videos con técnicas distintas, tenemos que resolver nuestros propios problemas, pero seguimos siendo capaces de explicar cosas y de comunicar información de forma efectiva. Entonces, ahí les pido ese favor. El segundo favor es que nos apoyen en Patreon. Hay una plataforma en la cual nos pueden colaborar con uno o dos dólares, lo que puedan donarnos. Y este es el tipo de escenarios en el que uno recuerda que si todas las personas que ven este video dieran un dólar, podríamos sobrevivir mucho más tiempo. Si han pensado en apoyarnos, este es el momento. Pero bueno, eso es lo malo. Ahora, lo bueno. Lo bueno es que tenemos a todo un equipo de personas disponibles y con ganas de hacer videos en este contexto de crisis. Queremos comunicar información que sea relevante, que los acompañe, que ayude a informar correctamente. Y en ese sentido también les tengo favores que pedir. Uno es que nos presionen, ¿no? Que pregunten en qué vamos, que estén pendientes de lo que estamos haciendo en este canal, que no nos dejen como caer en esa soledad depresiva de la casa, sino que uno se ponga, de hecho, a sacar adelante proyectos. Y el otro es que en la sección de comentarios de este video nos den sugerencias sobre cuáles son los temas que deberíamos estar comunicando. Sobra decir que no somos expertos en contextos de pandemia, ni en epidemias, ni nada, pero sí tenemos la capacidad de investigar, de replicar los mensajes clave, y de generar información que nos ayude como sociedad a salir adelante en este contexto de crisis. Entonces, como siempre, gracias por estarnos viendo. En el futuro estaremos publicando videos, unos raros, otros viejos que además están a punto de salir. O sea, nada que ver con la pandemia. Videos que teníamos trabajados desde hace un par de meses van a salir en el canal pronto. Pero lo importante es saber que están ahí, que nosotros seguimos acá, y que vamos a hacer lo que podamos en este contexto. Gracias.